¿Me das un poquito más de retorno? Gracias, ahí está. ¿Se escucha? No, lo escuchaba yo abajo porque tenía abajo el retorno acá. Fioravanti, bueno, para consultarlo respecto de lo que sucedió allí en la calle Serrano y Gorriti, donde aparentemente un enfrentamiento entre por lo menos dos o tres sujetos terminó con uno de ellos herido. Sí, nosotros tomamos conocimiento, alrededor de las 13 horas, el llamado de que había un problema en ese lugar, Serrano al 66 era el llamado, y cuando el móvil va, bueno, se encuentra con la situación de que se estaban peleando entre vecinos, que son familiares entre sí, y ese es un problema de la derivación de la pelea que había habido en zona de... ¿De la Rotonda? De la Rotonda, claro. Es una continuación. Así que, bueno, se calmaron las partes, se los trajo a denunciar a ambas partes, uno fue al hospital porque estaba golpeado, una de las partes denuncia que el joven estaba ahí y vio como los primos de él, que eran cuatro primos, estaban rompiendo el auto al tío de ese joven, entonces, bueno, al meterse a interceder y querer frenar esa situación, ahí recibe agresiones. Y la otra parte también denuncia agresiones por parte de la otra familia, como que ellos estaban ahí y fueron a la derivación. Así que, se tomó la denuncia a ambas partes, se le hicieron los controles médicos para certificar las lesiones, y posteriormente se derivó en un allanamiento, porque una de las partes de ese lugar manifestaba que en momentos que vino a hacer la denuncia le habían ingresado, le habían sustraído elementos, y que tenía sospechas sobre la persona con la cual tuvo problemas, así que, horas posteriores, una vez que tuvimos la orden de allanamiento, fuimos a hacerlo y arrojó resultados negativos. ¿En el allanamiento qué buscaban? Dinero en efectivo y algo de prendas de vestido. Pero bueno, la casa donde esta gente manifestó que podrían estar y demás, no había nada. Señor Amanti, ¿en algún momento utilizaron, por ejemplo, piedras o armas de fuego? Ahí en el lugar no, nosotros no tuvimos, y en la denuncia no lo plasmaron. Sí hubo golpes de piña, patada y piedrazos también, porque se tiraron con piedras. Después, en un momento, dice que los vecinos que llamaron, que era una batalla ahí. Sí, era tremendo, tremendo. Una vez que se calmaron, el problema de estas situaciones es que son justos, viven todos juntos y son familiares. Bueno, hace que ante cualquier cosa emerge la situación y se pueden pelear. Usted mencionaba lo sucedido en la rotonda. ¿Pudieron realmente clarificar qué era lo que había pasado? Porque ayer, cuando hablábamos con Méndez en unas de la mañana, por lo menos a él nos le habían informado de lo ocurrido en la madrugada de la Navidad. Sí, sí. Bueno, posteriormente, después de que habló con usted, nosotros empezamos a consultar al personal que había pasado. Y bueno, efectivamente, después confirmaron que había habido una pelea, que el personal intervino en primer momento, hasta que se calmó la situación y demás, y que fue derivado de una persona al nosocomio. Así que bueno, ante eso, por no informar dentro de las leyes nuestras, infringe una infracción. Así que fue el personal que no dio conocimiento, tanto el oficial de servicio como el efectivo del móvil, se les va a aplicar una sanción. Le digo algo, porque yo se lo decía ayer, lo comentaba aquí, y usted que tiene ya varios años en la policía, sabe que una situación de estas puede derivar en cualquier cosa, ¿no? Una persona muerta, más involucrados, más heridos. Y que la verdad que no me explicaba ayer por qué no habían informado a los superiores sobre una situación de estas características. Aún más también la gente del monitoreo, por ejemplo, estaba el personal de tránsito en el lugar. Porque sabe que da después la sensación de que la gente dice, ah, no, no cuentan, porque seguramente ha involucrado algún hijo de alguien conocido. Vio cómo es la situación en una comunidad como esta, ¿no? Después se tejen un montón de versiones cuando la realidad es que los hechos existieron, ¿no? Sí, 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 porque ya veo cuando el subcomisario Méndez pidió automáticamente las cámaras y empezó a llamar al personal que estaba franco de ese turno. Sí, sí. Bueno, al poder hablar con ellos, le manifestaron que eso. Así que, bueno, el oficial de servicio, que es el que sigue el mando una vez que el jefe por ahí se ausenta por algún motivo o algo, no dio el alerta necesario y dio aviso de esa situación y, bueno, va a ser sancionado. No es que uno le oculta la información, sino que le asistió y muchos lo vieron y hay gente que concurrió a ese lugar porque justo era por la fiesta y demás y lo vieron, pero bueno, no lo sabía. Pero, Fioravanti, justamente es eso lo que trato de rescatar, digamos. No es que se ocultó la información, sino que no se dio aviso aún más grave. Claro, internamente ya le digo que para nosotros corresponde una falta interna y, bueno, va a ser evaluado y sancionado acorde a la suspensión que dé lugar en la infracción nuestra, pero, bueno, se va a tomar medidas para que no vuelva a pasar. Y usted dice que esta pelea que derivó en el día de ayer tendría alguna relación con eso. Sí, sí, es en relación a esa situación, porque en el momento que lo denuncian, lo manifiestan que fue acorde a la situación que había, se había suscitado ahí en zona de la Rotonda y que siguió al otro día y, bueno, y ayer justo se agarraron de vuelta. Tuvimos que poner un móvil ahí medio en las inmediaciones, estar medio presentes ahí para tratar de evitar y hoy vamos a seguir trabajando, porque ya le digo, justamente es un vecino. Que van enfrente, así que es muy factible que por ahí, si no recapacitan, puede terminar, como usted dice, por ahí en algo más grave. Sí, pero además también, digo, el disparate de tener que afectar recursos de la policía para tratar de dar solución a esto, ¿no? En donde se podría estar utilizando a los patrulleros en otro lado, por ejemplo. Sí, no, 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 no queda fijo ahí, sino que lo hace con recorrida frecuente, pero bueno, tenemos que, que por ahí tenemos otras problemáticas y el móvil está afectado a esa zona y no lo podemos mover por prevención. Porque si pasa algo también somos responsables, así que, vamos, movemos los móviles, las unidades, acorde a los problemas que vamos a hacer. ¿Qué más pasó, Fioravanti? Después tuvimos un robo en calle Rodríguez al 900, 922 aproximadamente. El hombre se había sentado de su morada y cuando regresó, horas posteriores, contrató que ignorado, le habían violentado una puerta trasera, una abertura trasera de la casa, y bueno, le habían revuelto todos los ambientes y constató la faltante de 5.000 pesos, pero bueno, habían dejado aparentemente pertenencia y efectos como preparados para ser llevados en otro momento y se ve que por algún impedimento o por algo que pasó ajeno a esto, los malvivientes se retiraron y lo dejaron ahí preparado. Así que bueno, se le recibió la denuncia al vecino y se estaba trabajando con consultas ahí en la zona a ver si habían visto algo y demás. Sí, porque lo extraño es el horario y además la forma, ¿no? Sí, es muy llamativo. Por eso por ahí no se pudieron llevar esas cosas, porque si salían a la vía pública con esos elementos iban a llamar la atención. Claro. Es muy probable. Y de jugársela, hasta nos decía hoy el propietario, de agarrar con un martillo una puerta para tratar de romperla. Sí, sí, sí. Lo que surgió del viso es que como que golpearon la abertura para poder abrirla. Es raro que por ahí los vecinos no hayan sentido algo que les pueda llamar la atención. Sí, sí. Pero bueno, lamentablemente el pobre le robaron. ¿Qué más pasó? Y después en horas de la tarde-noche tuvimos un aprendido masculino de 19 años que es oriundo de San Pedro. Este joven estuvo haciendo venta ambulante de fruta. ¿Durano puede ser que vendía? Sí, exacto. Y bueno, llamó un vecino que como que esta persona a la negativa del vecino de querer comprarle la mercadería se ofuscó, se enojó. Entonces fue el personal, lo identificó, certificamos que no tenga impedimento, captura, nada. Le exigimos y le pedimos que se retire de la ciudad y a los pocos minutos llegó a la comisaría enojado, enfadado, porque había sido identificado por el móvil y demás. Y bueno, se alteró acá en la guardia, empezó a tratar mal a la ayudante de guardia, a la chica que estaba, la insultó. Así que bueno, fue, se lo procedió a demorar. Y en la requisa que le hacemos tenía un cuchillo tipo tramontina en la cintura. Así que bueno, fue, se le labraron actuaciones contravencionales por la aportación del arma blanca y por el desorden en la seccional y recuperó la libertad a horas posteriores, una vez que estaba más calmo. Lo que me habían contado algunos vecinos también, que por ejemplo, donde estaban los inspectores de tránsito haciendo un procedimiento ahí, en realidad no era un procedimiento, estaban haciendo un corte cuando se hizo la inauguración de la sede de Esmata. Anduvo circulando por ese lugar hasta que me dijo, me contaron que hasta había insultado a los inspectores de tránsito. Puede ser, sí, ya le digo. Bueno, nosotros recibimos un llamado de un vecino, que entró acá dando cuenta de que lo había tratado mal porque no le quiso comprar la mercadería que le había ofertado. Y estaba, bueno, bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia, algo, porque no estaba, después que estuvo un par de horas se calmó y era otra persona. Así que recuperó la libertad a la que estaba en condiciones. ¿Ha pasado algo más? No, no, eso es más o menos lo que pasó en el día de ayer. Bueno. Le agradezco mucho la gentileza de habernos atendido, ¿eh? No, no, por favor, que tenga buen día. Igualmente usted. Hasta luego. La palabra del subcomisario Facundo Fianavanti hablando con nosotros. Qué tremendo esto de la pelea, ¿no? Pero además también la situación, la de afectar recursos para tratar de contener una situación, no digo porque la, por la misma policía, sino porque hay una disposición, obviamente, de mantener un control, un cuidado y demás para que esto no pase a mayores. De que la gente trate de dirimir todo a los golpes, a las trompadas, a los insultos. Una cosa de mente increíble. 9.58 minutos. Separamos este momento, por favor.